¡Muy buenas a todos amigos de los precebes ecosistemas de la Marsalá! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Project Z Measomod Me estoy asando chicos, o sea, el calor que está haciendo aquí donde yo vivo es una cosa brutal O sea, brutal, me estoy asando aquí entre los focos, el croma y la puta que parió Me estoy asando del todo, bueno chicos, a ver, lo primero El señor Carlos Álvarez me dijo, y tiene toda la razón del mundo, que la estructura anti-hordas que tengo ahora mismo montada Es la mejor, os juro que pensé que ahí había agua tío, estaba flipando Es la mejor estructura que se puede montar, digamos, o el tipo de estructura que se puede montar en este mod ¿Vale? Esta estructura, ¿por qué? Pues porque los mods, porque los zombies, perdón, los zetas de este mod Están, digamos que modificados, de manera que lo que hacen es romper los bloques con una facilidad abrumadora Pero, claro, aquí no tienen bloques que romper, salvo los pinchos Así que de momento lo que haré va a ser reparar estos pinchos, ¿vale? Y en principio no cambiaremos el sistema, ¿vale? Nos quedaremos aquí, ¿vale? En la próxima serie haremos una nueva estructura La próxima serie supongo y espero que sea de 7 Days to Die Alpha 16 ¿Vale? Así que, pues eso, haremos la estructura de otra manera En esta, pues haremos otras cosillas Pero la estructura en principio la dejaremos así Luego, con respeto a las cajas esas que os decía yo, ¿vale? Que... que os decía que no... que no funcionaban Que no funcionaban, que no tenían loot, ¿vale? Las cajas que hay por ahí No tienen loot, pero tiene razón Jesús Cuando me dice que sí te suben el scavenging Eso sí que es verdad Por cierto, no sé por qué he subido para aquí y para arriba Si yo me voy para abajo Eh... eso sí es verdad Así que, pues, abriremos las cajas igualmente Para que nos suba el scavenging Que eso está de puta madre Bueno, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? Pues en el día de hoy poquita cosa vamos a hacer Eh... porque nos va a venir la horda Voy a romper por aquí un poquito esto Y voy a hacer esto un poquito más ancho Eh... nos viene la horda el día de mañana Así que la verdad es que no tengo mucha idea de lo que hacer Lo que sí, voy a coger las lockpicks Que las tengo arriba Y... me acercaré a la estructura Al prefab que... que tiene el revólver No sé quién me lo ha dicho Perdón El suscriptor que me ha dicho lo del revólver Perdón, porque ahora mismo no me acuerdo De quién fue Joder, macho Que muy mejor apuntar a un sitio y que pique en otro Eh... Iremos hasta allí Porque allí ahora En principio hemos dejado cajas de armas Para abrirlas con el rollo de los lockpicks Creo, eh Creo, tampoco lo tengo muy claro Pero tío, si te estoy pegando ahí ¿Por qué me rompes el otro lado? Eh... Tampoco lo tengo muy claro Así que... Bueno, vamos a echar un vistazo Y creo que allí podremos sacarnos a lo mejor La... la misióncilla La misióncilla adelante Que estaría genial Así que nada Voy a picar aquí un poquito Lo voy a subir por las lockpicks Y ahora nos vemos Vale, esto ya se ha quedado sin madera Esto me lo voy a llevar Eh... Y voy a hacer puntas de flecha De acero Vale, vamos a hacer... No muchas Unas cuarenta Vale, ahí las dejamos haciendo Me llevo las parrillas Para hacer los pinchos Que voy a sustituir Algunos pinchos Por las nuevas trampas Eh... Vamos a ver ¿Qué más necesitaba yo Para... Para las trampas? Vamos a echar un vistazo Eh... Vamos a mirarlo Por favor Gracias Vamos a mirarlo aquí Trampas Eh... Creo que estaban por aquí, ¿no? Sí Trap fire Que son las de parrilla Necesitamos Eh... Gasolina Y acero forjado Pues creo que voy a tener que poner A sacarse acero Solo tengo diecinueve Así que vamos a dejar esto por aquí Esto de momento lo voy a dejar ahí Aunque no es su sitio Vale Esto por aquí Y tendremos que ir a farmear coches Muy importante Joder Que me está yendo esto lentísimo hoy A ver Vamos a dejar eso por ahí Tendremos que ir a farmear coches Para coger gasolina Porque Ahora mismo Coño Y no tengo ni gasolina Joder Con perdón de las palabras A ver Leches Vale Ahora mismo no tengo ni Ni gasolina aquí Así que En esta moto no tengo gasolina Así que tiraré andando A coger los coches que tenga por aquí Cercanos Aunque creo que ya los cogí todos Y no voy a tener La moto que tiene gasolina Es la que está abajo Aunque podría cogerla Ahora que lo estoy pensando Sí Pues la voy a coger Y voy a la ciudad Porque son las cinco Son las cinco Y me da tiempo De recoger un par de coches Incluso no sé Si a lo mejor Hay alguna Alguna gasolinera Que haya respaneado El loot O algo de esto Y podamos Podamos cogerla Así que nada Vamos para arriba Vamos para allá Cogemos por aquí ¿Qué cogemos? La cerveza Bueno El vino Por cierto No sé quién me preguntó Por los comentarios Que qué pasara con el vino Te ha saltado un vídeo Lo cogí en el vídeo anterior Vale Se acabó de fermentar Esto está lentísimo Tío Vale Así Vale Le he dado O sea Es acojonante Acojonante Os lo juro No sé qué ha pasado Vale Ahora parece que va Un poquito más fluido Y vamos a la ciudad Una A farmear zombies Llevamos de todo Sí Una a farmear zombies Y otra a farmear coches Vale Zombies para que nos den Eh Puntos de skill Para poder cambiar Y poder subir el scavenging Y el quality yo Porque si no Esto es Esto es horroroso También alguien me dijo Que hiciera otro túnel Otro de vuelta No No Se me hace un poco coñazo Pero bueno A ver A ver A lo mejor lo intento ¿Vale? Pero se me hace un poquito coñazo Eh La verdad Vale Ya estamos aquí Bien No hay nada por ahí Así que Abrimos la puerta Y Vamos a la ciudad Cerramos la puerta Y seguimos Vamos para allá A ver Los primeros coches Los tenemos aquí Y supongo que algún que otro Gracias Señor árbol Y supongo que algún que otro Zombie vendrá para aquí Así que voy a dejar aquí La La mótica Y vamos a Desmontar Todo zombie que venga Le metemos Para el pelo Vale Tenemos por aquí Un señor Hatmat Que le vamos a meter De primeras así Un flechazo En la cabeza Ole Ole Mi Hatmat Vale Y ahora con dos flechazos Le damos con esto Si no me da él Porque tiene la animación Esta ya sabéis Esa animación En concreto Esa animación En concreto Que me A mi es una cosa Que me saca de quicio Porque te da Sin animación Y donde Cristo Perdió Las zapatillas Tú Que asco me da Por Dios Ay Dios mío No traigo nada de beber Bueno el vino Si De momento no perdí Vida suficiente Como para tirarme nada Así que vamos a seguir Cogiendo cochecillos No obstante Me acercaré Porque hay un Lugar Ya que está Todo plagado De coches Ya no digo El aparcamiento Por cierto Me podría acercar Por ahí Por el working Steve tools Un momento La escalera de incendios Que guapa Echar un vistazo A ver a lo que hay dentro Mira tenemos por aquí Otro zombie Vamos a darle Una screamer Aquí en la ciudad No me jodas Estoy escuchando bien Acabo de escuchar Acabo de escuchar Una screamer En la ciudad Yo juraría Os lo juro Juraría que acabo de escuchar Una screamer En la ciudad Creo Yo no sé Que por cierto No sé que me dijo Que en ese edificio Que tengo justo delante Que la planta baja Del edificio Tenía una sorpresita No sé si No sé si acercarme A ver la sorpresita La verdad Me da un poquito De miedo Porque viendo Porque viendo como está El rendimiento Aquí Ahora mismo Esto es que Debajo mía Hay algo Y os voy a decir Más Creo que hay Una screamer Aquí Mirad como va El rendimiento O sea Mirad como pega Tirones Eso me está Sonando Debajo mía No 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 Me está sonando Al lado No 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 Eso está sonando Debajo mía Sí 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 Estoy detectado Debajo mía Hay un screamer Pero no hay Está aquí O sea Y la de zombies Que tiene que haber ahí Por Dios Voy a desmontar esto Y me voy de aquí Y me voy de aquí Ostias Cómo me está pegando De lagazos esto Chaval O sea Ahí debajo Tiene que haber La vida De zombies Pero la vida Me voy a pillar un segundo Esta nevera Si me deja Y Voy al working Steve Madre mía Tú Me está pegando Unos viajes Competentes No lo entiendo Unas veces No da problemas Otras veces Va a tirones No hay quien lo comprenda A ver si por fin Arreglo lo que os dije Y podemos ya Pillarnos Nuestra Nuestra tarjetita Vale Esto está sin tocar Voy despacito Vale Para que no Notéis mucho Los tirones Pero claro Tengo un límite Tengo un límite No puedo ir tan despacio Como quisiera A veces Skill Mail 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 Sí Vale Pensé que ponía En una Clavos En otras aves Mira Aquí podemos coger Diferentes tipos De estructuras Que nos las tienen Ahí mostradas Pero yo realmente Tío De verdad Joder Que mal va el rendimiento Ahora mismo aquí Tengo que hacer Múltiplo nuevo En serio Todo para una Hay una caja Detrás de esta vitrina ¿No? Skill book Ahí Vamos a romper Esta vitrina Ves Aquí hay una cajita Venga Y Vamos a abrirla Es Todo lo que hay En esta tienda Por lo que parece Porque esa es la puerta de atrás Esa es la puerta de atrás Podríamos coger Pues Un montón de cosas Pero No procede Vale Pues nada Nos piramos de aquí Y seguimos a los coches Se va a hacer de noche Tenemos que Andarnos ya Con un poquito de Cuidado Que ya sabéis que a mi Me la lían A la mínima Y nos vamos ya de aquí Porque joder Mal sitio este A ver Esta shotgun mesía Supongo que ya la Miraría No se si ha Spawneado el loot En ella Voy a echar un vistazo Rápido Supongo que entraría Por el otro lado Pero vamos Me extraña mucho Que la mesía esta No la tenga Mirada Me extraña muchísimo Puede ser Eh Puede ser Puede ser Pero me extraña mucho Está vacía Bueno si El libro este Que no lo puedo No lo puedo leer Y caja de armas Y caja de armas sin botín Caja de armas sin botín Esto es todo Está mirado Así que Nos piramos Podría coger las Mechanical parts De De los carritos Pero ahora mismo No tengo necesidad de ellas Cuando la tenga Pues me voy a por ellas Vale Esta Gasolinera Creo que también La tengo mirada Vamos a coger aquí Los coches estos Pero por qué siempre Me tengo que encontrar Un puto feral aquí Y ahora una avispa Detrás mía Vamos a dejar el feral En paz Y la avispa ¿Dónde está? Ah Está ahí dentro Ok Está ahí dentro Ok ¿Qué coño? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Estas son las fosas Para arreglar los coches Estoy detectado A ver si no me entran Por la espalda Lol Lol ¿Qué coño? Hay aquí de todo Un perro Ahí fuera Cuchillo de carne Palo reforzado Vale Un pico Madre mía Están Están enfadados ¿Eh? Coño No sé Aquí hay un búnker De la leche Lol Pero si está aquí El perro Pero que leches Haces aquí Señor perro ¿Le puedo dar? Si llego a saber Que le puedo dar Si llego a saber Que le puedo dar Le hubiese dado Ah Que por aquí También había bajada Y estaba la puerta Desbloqueada Muy bien Vale Si llego a saber Que le podía dar Le daba con los puños Para hacerme la misión A ver 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 Porque por aquí Tenemos que tirar cosillas Vamos a hacer una cosa Vamos a tirar los analgésicos Y vamos a bebernos el agüita Para salir de aquí Me las voy a pasar putas Ya verás Bien Y el vasito Nos lo podemos tirar también Vale Me está poniendo nervioso Esto lo voy a despedazar Que tengo en casa Un montón de ellos Y de un nivel Mucho mejor que este La tela de momento La voy a tirar Bueno no Porque voy a necesitar Cinta aislante Así que de momento Lo vamos a dejar ahí ¿Esto qué? ¿Qué? A ver Hay que romperlo No tiene nada Seguro Vale Nada tiene El casco de minero Esto lo voy a llevar Para combinar Esto lo voy a despedazar Vale Por aquí que tenemos Me están poniendo nervioso Las avispas ¿Eh? Martillo de orejas Jujones tío Pero que esto es grandísimo Esto es enorme ¿A dónde da esto? Afuera Se va a hacer de noche ya ¿Eh? Ya verás como al final La lío Ya verás como al final La lío Bueno de todas maneras Es la A ver Por aquí puedo salir Si rompo el ferradero Este Curaría que están ahí arriba Los cabrones Creo que tengo que romper El ferradero Y la llave No La llave se cae sola Vale Vámonos Están ahí Las avispas Que montón de ellas hay Tío Vamos a coger la moto Y nos vamos Para casita Que estamos mucho mejor Porque al final La vamos a liar Y mañana es día 28 Y no me quiero quedar Sin todo lo que tengo Y llegar mañana Al día 28 Sin armas Y sin nada ¿Vale? Así que nada Vámonos para casita Y ya echaremos un vistazo A eso todo Que me ha pillado Bastante de sorpresa La verdad Bueno Por ahí teníamos un feral Aquí hay un señor de estos Hay un policía ¿Qué coño? No, no No era un policía ¿Es ese cabrón? ¿What? Vale Dos tíos de fuego Que escupen fuego O sea Dos tíos quemados Que escupen fuego Vale Está bien Está bien Está bien Bastante bien Bastante bien Bueno Estoy mirando aquí unas cosillas ¿Vale? Estoy mirando Genericamobox ¿Vale? Y al darle me sale todo esto ¿Vale? Yo voy a darle aquí Me voy a hacer 3 De 7,62 Y esto Leer Open Aim for your gun 30 Vale 30 balitas Oye Pues Bastante bien Otras 30 balitas Y Otras 30 balitas Cojonudo Ya tenemos 116 balitas Si va a poner más A fabricar Pero parece ser Que no hace falta Luego Hay un tipo de Olo no sé qué ¿Vale? Que vienen siendo las casings Las puntas Que no sé si se hacen aquí O se hacen abajo Hollow Tip Eh Junque Supongo que se harán abajo En la forja Necesitan plomo Y clay Vale Clay no tenemos Estaba haciéndome cinta de embalar También Porque necesitamos Para Eh Las trampas nuevas Gasolina Las parrillas Que las dejamos En lo de explotar ¿No? ¿Dónde coño Dejamos las parrillas? Aquí Vale Madera Que ya casi no tenemos madera Tendremos que ir buscar madera Y acero Creo que me pedía ¿No? Acero Creo que así ya está Trapfire Aquí está Acero Y gasolina No me pide madera Solo podemos hacernos dos Por Por el acero Lógicamente Estoy haciendo abajo Trescientos de acero ¿Eh? Así que vamos a poner A fabricar estas dos Y vamos a buscar El Eh Acero De abajo Aunque me daba Para cuarenta y pico minutos Así que no creo que haya Mucho acero No creo que quede mucho acero ¿Para dónde es para aquí? Creo que todavía no hay Acero Quiero deciros A ver Treinta y nueve Nada más de momento Que le lleva bastante tiempo ¿Eh? Le lleva bastante 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 tiempo A ver Vamos a ver Aquí tenemos cemento Para aburrirnos Tenemos que Empezar Aquí arriba tenemos El brass Que tenemos que meterle clay Y aquí tenemos también Cemento A pila A pila Tenemos un montón Tenemos un montón Y Y más que tenemos Creo en la En la hormigonera En la hormigonera Tenemos un montón más Si no me equivoco A ver ¿Dónde está la hormigonera? Eh Bum Más un montón de hormigón Hecho ya Bueno Vamos a dejarlo aquí A ver Por favor Así Madre mía Tendré que Y arriba creo que Tengo un montón De cemento más O sea Por cemento Estamos más que Más que sobrados A ver Voy a echar un vistazo Aquí No Aquí No tenemos cemento aquí Interesante Interesante Pensé que tendríamos Cemento aquí Bueno No pasa nada Vale ¿Qué vamos a hacer? Las trampas Las trampas Nos da para hacer Otras Cinco más Vale Cinco más Y simplemente Es por el acero O sea Por el resto No tenemos problema Ah mira Salen dos De cada vez Salen dos De cada vez Interesante Interesante Vale Ya vienen ahí amigos Vamos a dejar por aquí Las parrillas Vamos a dejar por aquí Esto La cinta de embalar De momento aquí No sé para qué necesitaba La cinta de embalar En verdad Ah sí Sí hombre Sí Ya me acuerdo Para qué necesitaba La madera Y todo esto Hombre Vale Más la cinta De embalar Más Las puntas De flecha Que me hice A ver Saeta Era saeta No Saeta Virote Explosivo Saeta Explosiva No sé cómo Cómo le echar Saeta Explosiva Vale Y me faltan Plumas Vale Pillamos Plumas No voy a poder hacerme muchas Pero A ver Saeta Hola Gracias Saeta Explosiva Me puedo hacer Por las 12 Que tengo Por las Por la cinta de embalar Bueno Tenemos 12 12 Virotes Explosivos Por decirlo así Así que de momento Con eso Nos va a valer Por si nos viene algún policía A tocar las narices Pues le endiñamos Con eso La pólvora no va aquí Gracias La pólvora va en su sitio Y Maderita Que tenemos que salir a buscar madera Vamos a salir a buscar madera Urgentemente Vale Pues en el próximo día Básicamente Lo que tengo que hacer O sea Según amanezca Lo que tengo que hacer Es mejorar Es mejorar Todos los pinchos Y bueno Mejorarlos Arreglar todos los pinchos Y Creo que ya está Creo que ya estaríamos listos Vamos a comer algo Que estamos fastidiados Y vamos a intentar Hacer algo de comer A ver Tenemos Bueno Podemos hacernos huevos Con bacon Y vamos a mirar Que recetillas tenemos Por aquí Vale Eso anda Pues mira Me lo estoy comiendo todo Y podríamos hacerlo ahí Todo guay Vale Pan Café Te 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 Estofado de carne Eh Pum pum Eso no Esto Lata de salmón O sea que utiliza Las latas Para cocinar Mira el Lucky Mad Este Podemos hacernoslo A ver Eh Wheel Carne Y agua Vale A ver Agua Eh Las wheel Que las tenemos Por aquí Wheel herbs Y Carne 籍 Ahí está Y así nos podemos hacer el Herbal stick Voy a hacerme una de estas a ver que tal va Y voy a hacerme un Loki ¿Por qué no me deja hacer el Loki? No sé qué A ver, Loki ¿Por qué no me dejas? ¿Qué te falta? Tío ¿Por qué me deja hacer bloques de hormigón aquí? ¿Pero qué coño? Loki meat Ah, Loki water En la mesa de química Vale, 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 vale O va a ser que no Vamos a dejar eso Eh, ahí no es ¿Pero qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Que se está poniendo la gente nerviosa por ahí ¿Qué pasa? ¿Qué haces, amigo? A ver, vamos a pillar el Franco tirador Ahí Y se me gira justo cuando le disparo Me cojo en la leche ¡Hala! Toma por Cleta la biciculo Leches Cansino A ver ¿Esto qué nos da? Bueno, 0,8 de bienestar Nos quita un poquito de hidratación No está mal No está mal Podría estar mejor Pero no está mal Y vamos a beber un poquito de agua Que nos dé un poquito de wellness Tenemos el wellness por los suelos también Madre mía Estamos como queremos ¿Qué tenemos aquí de co... De comer así... Chuli Nada, tenemos Lata de salmón Bueno, voy a pillarme todas estas latas ¿Vale? Me las voy a poner encima con la harina Vale, incluso los huevos Peras Esto todo ¿Para qué tengo plumas aquí? No sé Pero voy a coger Eh... ¡Pam! Voy a pillármelo todo Venga Voy a pillármelo todo Y ahora voy a coger Agua Agua Voy a coger Eh... De aquí Boles Y platos Y a ver Qué cosas Nos dejan hacer Incluso voy a coger de aquí Eh... Esto 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 Y... Y zanahoria Ah, ya de zanahoria ya no me coge Eh... Espera Voy a dejar aquí las plumas Voy a dejar aquí las plumas Eso es Y así ya me cogen las zanahorias Y vamos a mirar Qué tipo de comida nos dejan hacer Porque así ya podríamos hacer Supongo que No, pero no es una barbaridad de comida la que podemos hacer No Un bizcocho Harina y huevo Que necesitaríamos la skill Claro que sí ¿Cómo no? A ver Bórrate Venga Vamos a la página uno Por favor Ahí está Podemos hacer pan Que no quiero Carne, carne, chamuscada y todo esto Nada Que no podemos hacer nada ¿Pero por qué? A ver Pide dos Solo tenemos uno Claro, es que nos pide Ah, golden plant Que creo que tengo, eh De esto podríamos hacernos uno A ver Sí Vale, vamos a dejar aquí ya Pues Las papas Las papas no voy a hacer nada con ellas ahora mismo Vamos a dejarlas ahí Y podemos hacernos esto Vamos a probar a ver Qué tal va Y nada Y nada Voy a dejar ya las cosillas por aquí Porque no me voy a matar mucho más Eh Las molas y las snowberry Las voy a dejar aquí también Eh, ¿dónde vas? Y para aquí voy a dejar todo el resto Así, 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 así Así, 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 así Así, así Vale Y luego nos pondremos también Dejaremos haciendo unos huevos con tocino Ahí, ahí Luego dejaremos haciendo unos huevos con tocino De hecho, me los voy a coger ya Y Huevos con tocino ¿Qué te falta? Parrilla Ah, la parrilla No pasa nada, hombre Será por parrillas Será por parrillas, hombre Será por parrillas Venga Parrilla para Para ti No te estreses Y hacemos Once huevecillos Madre mía ¿Cómo nos vamos a poner? Arriba el colesterol Vale Esto ya está ¿Qué nos da? Dos de salud Diez de saciedad Hidratación Y bienestar Elimina la disentería Y poco más Vale Pues nada Ha sonado como un váter ¿Sabéis? Fijaos Nos ha sonado como un váter Eh Suficiente comida para curarte lentamente Vale Vamos a comer también un poquito de huevos con tocino Vamos a ponernos a tope Y vamos a recoger wellness Que es muy importante Porque tenemos el wellness Ya veis Bastante mal De las veces que nos han partido la boca Ahí está Y ahora vamos a beber Por aquí cositas con wellness Ya tengo los perretes ahí esperándome LOL ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Ha pasado ¿Qué coño? Me he puesto encima del cuadrado este Y me he caído para abajo con él ¿Pero qué cojones? ¿Qué leches? Bueno, yo estoy flipando en colores, macho Eh Joder Pues vaya tela A ver Vale Voy a volver otra vez A ver Vale, pues ya está No sé qué narices ha pasado Vale, ya tenemos las trampas de fuego Y las saetas Creo que las trampas de fuego son pinchos No, son cuadrados Vale, pues yo juraría que había unos pinchos de fuego ¿No? De fuego, por lo menos A ver Spike Eh A lo mejor eran el Balmoth Y esto y yo ahora Sí Eran el Balmoth Así que Aquí no es A ver Trap Eh Trap fall Trap mine Trap adhesivo Y pinchos de madera Vale Bueno Pues nada Son estas las que tenemos Así que Nada Miraremos de colocarlas aquí En su sitio Eh Tendremos que romper aquí algunos pinchos Eh Para mejorarlos Es que hay algunos pinchos Por ejemplo Ese Ese pincho de ahí Creo que no me merece la pena Eh Arreglarlo Casi me merece más la pena Romperlo Y colocar uno nuevo Creo, eh No No lo puedo Asegurar De todas maneras Haremos la prueba Haremos la prueba De a ver si renta O no renta Y luego aquí Aquí Bueno Esto lo quiero romper Estoy rompiendo un pincho Un Diez A ver Eso es Hombre Vale Y bueno Ya veis que no traje la pala Pero es para hacer una prueba Vale Voy a estar aquí media hora picando Pero bueno Es para hacer una prueba Vale Vamos a colocar eso ahí Y vamos a colocar Eso ahí Vale Esto en principio Lo dejaré así Así cuando pasen por ahí Pues entrarán ya Ardiendo ahí al medio Ojo Esto todo lo tengo que Lo tengo que arreglar Pero mucho, eh Tengo todo esto Manga por hombro Y echo Una basura El pincho este El pincho este parece que dura El cabrón, eh Será porque no le han pasado muchos Por encima Pero parece que dura el cabrón Vale Y nada Prepararé esta estructura Un poquito Lo que pasa es que Ahora al quitar las vallas estas Lo que haré será colocar más pinchos En las esquinas Vale Le quitaré Joder Quitaré estas vallas Y colocaré más pinchos en las esquinas Para que esto quede un poquito mejor Porque esto lo hice así un poco Como se suele decir A la bartola Ahí Y lo que no sé Es si colocar encima de estas De estas trampas Colocar vallas Para que se quemen Y se queden ahí pillados Y que le siga yendo el El fuego No sé si Si reciben daño Constante Tendría que echar un vistazo Este es el que maté desde arriba O sea Limpiarlo Sería una cosa interesante De ver Saber si están recibiendo Daño constante Yo juraría que lo matara Para aquí Pero no Parece ser que lo maté Para aquel lado Vale Bien, 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 bien Bien Pues bueno Más o menos lo tenemos Todo controlado Así que Es el momento De empezar a A currar Vale El vídeo de hoy Se va a quedar un poquito largo Vale En el vídeo de mañana Eh, corto Perdón Corto No largo En el vídeo de mañana Os lo recompensaré Vale Hoy tengo bastante trabajo Y tengo que dejarlo ya por aquí Tengo que hacer una Una serie de cosillas Y en el vídeo de mañana Os lo recompensaré Además No solamente os lo recompensaré En el vídeo de mañana Sino que mañana Vamos a tener directo En el canal Por la noche Vale Por la tarde noche A partir de las 8 de la tarde aproximadamente 7 y media 8 de la tarde Y me diréis ¿Por qué? Un directo por medio de la semana Porque el miércoles Aquí es festivo Vale En Galicia El miércoles es festivo Porque es el día De las letras gallegas Entonces Eh, haremos un directo El martes Y haremos otro Directo El miércoles Vale El del martes Está asegurado A las 7 y media Y a 8 de la tarde El del miércoles Pues ya os dejaré Un vídeo Visándoos De cuando haremos El directo Aparte de eso Muchos me habéis pedido Que haga un nuevo tutorial Voy a dar la pausa Que estoy perdiendo aquí El tiempo Inútilmente Que haga un nuevo Eh, tutorial Tanto de instalación Del mod Como de localización De la moto En el minimapa Como de Eh, eliminar el HUD Y como de Eh, agregar un nuevo HUD A Al juego Vale Hacer un Digamos un Haré un tutorial En vez de hacer uno por uno Vale Para no tener Tantos vídeos pequeños O no sé Si a lo mejor hago uno por uno Y subo Eh, dos vídeos al día Vale Porque van a ser vídeos Muy cortitos Eh, a lo mejor hago Un pack De De tutoriales Vale También A lo mejor hago un vídeo Nada más Como un pack de tutoriales Y a lo mejor lo aprovecho Para hacer el miércoles Que tengo festivo Si no me llaman del trabajo Claro Lógicamente Aparte también estoy pendiente De recibir el Blue Yeti Y hacer Eh Como ya os dije El unboxing Y la review Del Blue Yeti En el canal Aunque bueno El Blue Yeti es un micrófono Que ya habéis visto Un montón de canales Supongo que ya tendréis Un montón de reviews vistas Pero bueno De paso que hago la review Pues también veis un poquito Mi setup No al completo Pero a lo mejor veis Una parte de mi setup Que a lo mejor os interesaría ver Así que nada chicos El vídeo lo vamos a ir dejando por aquí Ya sé que se los hizo muy cortito Y bastante insustancial ¿Insustancial? No Bueno Es igual Ya sé que eso se ha hecho un poquito Cortito ¿Vale? Pero mañana os lo recompenso Con directo Y un vídeo un poquito más largo Así que nada chicos Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis Me lo dejáis ahí Con un buen like Lo queráis decir Me lo ponéis Por los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Dale a like! ¡Dale a like!